¡Vamos al apachito! En Nueva York y en Ciena Galiolo ¡Vaya! Ya se acerca el 6 de enero La fiesta de Toro y Manta Y Pachito es el primero Que de Nueva York arranca Revienta un porro la banda Sale un toro calumero Enseguida se arremanga Dando viva el 6 de enero Pachito, ponse en sí Orense, noble y sincero Y como en Córdoba Viene siempre el 6 de enero ¡Ay, no más, Pachito! ¡A gustar! ¡Toma, comartito! ¡A gustar! ¡Ambiente fraza, guancho ponce! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!